¿Dónde ha quedado el cielo de aquella infancia? Cielo de barrilete que se llevaba. ¿Quién sabe qué ilusiones y qué esperanzas? Hoy los tiempos son otros, sufre la tierra. Por troncoles cambian armas de guerra. Por troncoles cambian armas de guerra. Deben jugar los niños, sueños tan hechos. Que en vez de un aparador jueguen con ellos. Que el mundo pertenece tan solo a ellos. ¿Dónde ha quedado el tiempo de la inocencia? La mezquina del hombre, la desintegra. Ni los juegos de rondas ya no se encuentran. Caballitos de paro, sin el domingo. Chaplin y Luis Andrini, adentro mío. Deben jugar los niños, sueños tan hechos. Deben jugar los niños, sueños tan hechos. En vez de un aparador juegue por ellos. Que el mundo pertenece tan solo a ellos. Que el mundo pertenece tan solo a ellos.